La verdad que sí, muy bueno, con buenos profesionales y reconocidos. Hasta recién estuvieron arriba del escenario. Sí, hicimos una paella valenciana, de la mano de Cristian Ponce de León, que es un campeón de la Copa del Mundo de Cocina, así que un referente importante. ¿Y subieron chicos? Subieron los chicos que participaron en Masterchef, y bueno, estuvieron cocinando con nosotros también. Bueno, contanos un poco cómo se maneja, digamos, la cocina ante un público masivo. Digo, porque no es lo mismo que cocinar en la intimidad. Mirá, cuando te gusta es lo mismo, o sea, hay que ponerle pasión, ganas y tranquilidad. Pero tiene mucho espectáculo también. Sí, por supuesto, hay que decorarlo con las charlas, animando al público a que se sumen. ¿No es algo habitual en los cocineros? No, la verdad que no. Yo tengo un restaurante y estoy un poco a cargo del salón también, entonces tengo más contacto con la gente también. Eso te da un poco de más fluidez para hablar con el público y todo. Bueno, contanos, sos recibido el CECAL. ¿En qué consiste la carrera? ¿Cuántos años son? ¿Qué tan difícil es? Son dos años, es la carrera de cocinero profesional. Abarca todo desde el cero de la cocina, o sea, no hace falta tener conocimientos. Y bueno, se aprende de todo, del oficio. Bueno, me decías que tenés un restaurante. Llevar la teoría a la práctica, digo, ¿fue difícil? Yo cocino desde los 12 años. Nunca, obviamente, para el público, pero hay que ponerle amor a las cosas, porque es difícil, es todo el día la cocina. No, y aparte la administración misma, digamos, algo que ustedes, digamos, no están habituados. No, 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 por eso, es todo el día. Compras, atender proveedores, atender al público, cocinar. ¿Pero dónde tenés el restaurante? En Francisco Álvarez, en la entrada del Country Banco Provincia. ¿Cuál es el movimiento habitual? Digo, ¿va mucha gente? Sí, generalmente los fines de semana, viernes y sábados, son los días fuertes. Y después nosotros abrimos de miércoles a domingos y baja un poco durante la semana, pero los fines de semana va mucha gente. ¿Podés vivir de tu pasión? Por ahora, sí. ¡Gracias!